Yo, yo nunca quise aburrame de ti Conmigo ves, no se sabe Porque digo que no hay otro que sí Yo soy más oquilista Con mi cuerpo nego Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en quien no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje